¿Cuánto de Dios y cuánto de ciencia tiene usted en su vida y en el diagnóstico? ¿Cuánto usted se lo atribuye a Dios y cuánto usted se lo atribuye a Dios? No, yo el 100% se lo atribuyo a Dios. Las redes le han hecho un poco de daño, doctor, al asunto de la ciencia, de lo que ha llevado a la humanidad al lugar donde yo creo que estamos, o no? Sí, bueno, yo a veces leo esas críticas sobre las vacunas. Teorías de conspiración. Sí, y yo me pellizco a ver si es verdad. En medicina hoy día no es lo que la gente quiera decir, Katherine. La medicina está basada en evidencia. La República Dominicana ha avanzado exponencialmente en lo que se refiere al nivel académico de los médicos dominicanos. ¿Cuál es la parte de la infidelidad acá en el cerebro, doctor? Esa parte yo se la voy a contestar después del programa. Siendo honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu. Van Reservas. Senasa. Seguros Reservas.